Quiero saber cuál es su propuesta. Mirada Económica Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. En este capítulo tendremos un tema muy especial. Del futuro, de la energía de las próximas décadas. ¿Se escuchó alguna vez hablar del hidrógeno verde? Esta semana el gobierno lanzó un plan de acción que busca convertir a Chile en el líder mundial de la producción y exportación de este combustible. Les proyectan la creación de 100.000 empleos, 100.000 nuevos empleos y 200.000 millones de dólares en inversión en los próximos 20 años, en las próximas dos décadas. Para profundizar en el tema, estamos con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. Ministro, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Hola, Andrés. Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Arminich, para que la gente que nos está viendo en la casa entienda, partamos por la pregunta, pero la primera. ¿Qué es el hidrógeno verde? Sí. A ver, el hidrógeno verde es el combustible del futuro, llamémoslo así. Eso es lo primero que hay que entender. Este es un combustible que puede, en el año 2050, representar casi un 20% de todo el consumo de energía del mundo. Las estimaciones son que va a venir del hidrógeno verde y que tiene una gracia principal, y es que es cero emisiones. Cero emisiones. Porque cuando se ocupa, es un gas el hidrógeno, cuando se ocupa, solo emite vapor de agua. Ahora, para que sea verde el hidrógeno, tiene que producirse de cierta manera, y esa manera es a partir de agua y electricidad. Cuando uno toma agua, ¿se acuerda la molécula, la fórmula química H2O, la molécula de agua? Usando electricidad, uno separa la molécula y deja a un lado el oxígeno, a otro lado el hidrógeno. Y cuando la electricidad que usamos para separar la molécula es electricidad renovable, que es cero emisiones, entonces el hidrógeno se llama hidrógeno verde. Y la gracia que tiene el hidrógeno es que se puede usar para reemplazar al petróleo, al gas natural, eventualmente al carbón, en muchas industrias o sectores de la economía que son los que emiten gases de efecto invernadero y contaminación, como el transporte, la calefacción, la generación de electricidad, etc. Entonces, este es un combustible cero emisiones, que nos va a ayudar a producir las emisiones para el cambio climático. Y Chile, y esto es lo más importante quizás, Chile es el país del mundo que tiene el mejor potencial para producir hidrógeno verde a bajo costo. ¿Por qué, ministro? ¿Por qué Chile tiene el mejor potencial respecto a otros países? Por lo menos uno lo escucha y dice, cualquier país podría producir hidrógeno verde. ¿Por qué tenemos una ventaja comparativa respecto a otros países y nos puede convertir esto en líder mundial? Sí, es verdad que cualquier país podría producirlo, pero al costo más bajo del mundo, ese país es Chile. ¿Por qué? Porque como se necesita electricidad, es muy importante cuál es el costo de producción de electricidad. Y Chile es el lugar del mundo donde es más barato producir electricidad, o donde las proyecciones muestran que va a ser en los próximos años más barato producir electricidad. ¿Por qué? Nosotros tenemos, en el norte sobre todo, en el desierto de Atacama, la mejor radiación solar del mundo. La mejor radiación solar del mundo. Y además tenemos, y esto se sabe menos, sobre todo en el sur, sobre todo en la Patagonia, pero en muchas otras partes también, muy buenos vientos. Y los vientos también nos van a servir para producir electricidad barata. Entonces, lo primero es el costo de producción de electricidad más bajo del mundo. Y lo segundo, que es bien importante, es que nuestra geografía, Andrés, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser exportadores, es muy importante el costo que tiene el hidrógeno, no solamente donde se produce, sino que en el puerto de exportación. Y como Chile es un país muy angosto, los recursos para producir electricidad siempre están cerca de los puertos. Y eso es bien importante. Hay otros países que tienen, por ejemplo, muy buena radiación solar. Pero Australia, Arabia Saudita, por ejemplo, tienen esos recursos, pero a cientos de kilómetros de distancia de la costa. Y por lo tanto, comparados con Chile, ellos tienen que invertir una enorme cantidad de recursos en líneas de transmisión o en gasoductos para poder mover los recursos hacia los puertos. Entonces, Chile tiene esa combinación. Muy buenos recursos naturales para producir electricidad, una geografía que ayuda. Y además tenemos otras condiciones que ayudan mucho. Tenemos acuerdos de libre comercio con más del casi 90% del Producto Interno Bruto del mundo, lo que nos hace un muy buen lugar para exportar. Sí. Sí, un punto. Un punto que decía, la exportación del hidrógeno verde. A mí se me dio la cabeza, no sé, cuando en nuestro país se presentó el tema del gas natural licuado, la forma de cómo se exporta, por ejemplo, el gas natural que se licúa, que al final para poder llevar la mayor cantidad en barcos se transforma, con todo un proceso, se transforma el líquido. Después, cuando llega al país, se vuelve a la fórmula del gas natural. ¿Cómo se exporta el hidrógeno verde? ¿Cuál es la fórmula? Porque al final, si vamos transportando por contenedores, no es mucho lo que se puede subir arriba de un barco. Claro, es una muy buena pregunta, porque como es un gas, ¿no es cierto?, ocupa mucho volumen. Entonces, hay distintas maneras de transportarlo. Una es, tal como el gas natural, comprimirlo y licuarlo, ¿no es cierto? Pero el hidrógeno se licúa a una temperatura mucho más baja que el gas natural, entonces es más difícil. Es una tecnología que existe, pero todavía es cara. Otra manera es producir a partir de hidrógeno algunos de sus derivados. Por ejemplo, amoníaco. El amoníaco, no me quiero poner muy técnico, pero el amoníaco es un insumo clave, por ejemplo, para la producción de fertilizantes. Y también se puede usar como combustible, el amoníaco. Hay otra manera de exportarlo, que es producir combustible sintético. Déjenme dar un ejemplo. Ya hay una compañía, un consorcio de compañías, compañías chileras y extranjeras, que es la Patagonia. O sea, están desarrollando un proyecto para producir hidrógeno verde, con ese hidrógeno verde y CO2 de la atmósfera. O sea, toman CO2 de la atmósfera, lo juntan con el hidrógeno y producen un combustible sintético, que imagínense luego es como igual que una benzina, y que lo pueden usar los autos en reemplazo de la benzina, pero es, de nuevo, cero emisiones. Entonces se produce este combustible y se exporta. Entonces hay distintas maneras, se puede exportar directamente o a través de sus derivas. Oiga, ministro, ¿hay algún lugar en el mundo donde hoy día se esté utilizando hidrógeno verde? ¿Hay alguna producción de hidrógeno del mercado total? El hidrógeno se ocupa, entre paréntesis, en muchas partes. El hidrógeno se ocupa para la refinación de petróleo, se ocupa en la industria petroquímica, se ocupa en la producción de distintos productos. Pero es bien sucio el hidrógeno, no hacia el verde. Claro, pero es el hidrógeno gris que se produce de otra manera y genera emisiones. No, solamente un 4% del hidrógeno mundial hoy día se produce de manera cero emisiones. Por lo tanto, solo un 4% es verde. Y eso es lo que tiene un potencial enorme de crecimiento y donde Chile está en posición de ser líder en el mundo. Y aquí hay un tema bien importante, ministro, para que la gente entienda. Un tema técnico, pero al final esto va a ser de los temas que va a cambiar el mundo. Al final, y tenemos que ir mirando, enfocando un poco lo que es el futuro. Que esto es un combustible que es renovable. No es un combustible fósil, de alguna forma, que se agota, para explicarle un poco a quién nos están viendo a través de Mirada Económica. Claro, eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre, por ejemplo, con el petróleo es que efectivamente se agota. Se van descubriendo reservas nuevas, ¿no? Pero en el fondo no es renovable. Este es un combustible que es renovable porque el agua que uno ocupa para producirlo, después cuando se ocupa el combustible se genera el vapor y vuelve el agua al sistema, a la naturaleza. Y la energía eléctrica que se ocupa la vamos a generar con el sol, que es inagotable, y con el viento, que también es inagotable, y cero emisiones, ¿no? Entonces, Chile, la gracia de eso, André, es no solamente que nosotros vamos a poder producir este combustible, usarlo en nuestro país, en distintas áreas, exportarlo al mundo, sino que además va a tener efectos muy positivos en otras industrias. Déjenme dar un ejemplo, la minería. La minería chilena es muy competitiva en el mundo, pero cada día más los mercados internacionales le están preguntando a las compañías mineras cuál es el precio de su cobre, pero también cuál es la huella de carbono de su cobre. Entonces, los camiones mineros queman mucho petróleo diésel. Un camión de esos grandes que uno ve a veces puede quemar 2.000 litros de diésel en un día. Muchísimo. Entonces, nosotros podríamos en el futuro reemplazar ese petróleo por hidrógeno verde producido en Chile. Cero emisiones y bajar la huella de carbono de nuestra minería y hacerla más competitiva en los mercados internacionales. Entonces, tiene efectos directos, pero efectos positivos en otras industrias importantes del país. Y una cosa que a mí me gusta mucho de esto es que como los recursos para producir electricidad están distribuidos geográficamente en todo el país, en el norte, en el desierto, en la Patagonia, en los vientos, etc., esto nos va a permitir llevar inversión, crecimiento, empleo, desarrollo de infraestructura y de capital humano a muchas regiones del país, en un país que todavía es muy centralista. Ministro, justamente en esos puntos, más lo que significa en la industria local. Si nos proyectamos a 20 años, 30 años, 50 años, quizás ninguno de nosotros no vamos a estar acá en el planeta, pero esto podría ser quizás el nuevo sueldo de Chile, como fue la minería, como ha sido siempre el cobre. ¿Podría ser o todavía es muy aventurado lanzar algo así? Nosotros desarrollamos una estrategia que lo que busca precisamente es eso, ¿no? Porque los números lo que muestran cuando uno hace las proyecciones es que con ciertos supuestos razonables, y no lo hicimos dentro del ministerio, pero con consultores externos, Chile podría estar en el año 2050 generando ingresos por la venta de hidrógeno verde por el mismo monto que hoy día generamos vendiendo cobre. Son hoy día más o menos 30 mil millones de dólares por año. Así de grande podría ser. Y como le decía recién, es además del cobre y además ayudando a ser más competitivo el cobre. Entonces, es una oportunidad gigantesca. Por eso hemos convocado a mucha gente, hemos convocado a gente de la oposición, del gobierno, de la academia, de las empresas, de los gremios, para hacer esta estrategia de manera participativa y que ojalá tenga continuidad en el tiempo, Andrés, porque muchas veces las políticas públicas cambian el gobierno y se cambia todo el plan. Es muy importante sostener los esfuerzos en el tiempo y por eso lo hemos hecho con la participación de muchos actores para que esta posibilidad que tenemos se haga realidad y los que vengan después hayan sido parte de la elaboración de la estrategia y por lo tanto le den continuidad en el tiempo. Por ejemplo, ¿dónde podrían estar las grandes plantas productoras de hidrógeno verde en nuestro país? ¿En qué lugares específicamente? Para entender un poco porque va a significar un foco de inversión regional que va a significar para muchas regiones un salto cuantitativo. Sí. En muchas zonas del país, Andrés, pero, por ejemplo, las regiones de Tarapacá, también la región de Aniqui y Parinacota, pero la región de Tarapacá, la región de Atacama y la región de Antofagasta tienen los mejores soles o la mejor radiación solar del mundo. Un poco más al sur, en la zona más al sur de la tercera región, además hay una zona específica en que hay muy buena radiación solar y además hay muy buen viento, y eso también es muy útil porque permite complementar electricidad que viene del sol y el viento que funcionan en distintos horarios y se complementan bien. Ahí también va a funcionar bien. Y después en el sur nosotros tenemos también muy buenos vientos. Tenemos buenos vientos en la novena región, en algunas partes de la octava región, y sobre todo en la Patagonia. Los vientos que tenemos en la Patagonia, en la región de Magallanes, son de los mejores vientos del mundo. Hay vientos tan buenos como eso en algunas partes, por ejemplo en el Mar del Norte, pero en general ahí soplan en el mar. Entonces hay que construir los molinos, digamos, de viento en el mar lo hace mucho más costoso. En Chile soplan en tierra. Entonces esto, además, una cosa que es muy atractiva de la energía eólica con molinos de viento es que se complementan muy bien, por ejemplo, con la ganadería que hay en Magallanes. O sea, puede convivir perfectamente bien en el territorio en Magallanes torres de generación de energía eléctrica eólica con pastoreo, por ejemplo, de ovejas, ¿no es cierto? Entonces va a llevar a muchas regiones, pero desde Magallanes hasta la región de Arica. Sí, ministro. A ver, este es un tema fundamental, un tema que obviamente va a abrir el apetito. Estamos en medio de un... se inicia un proceso constituyente. No quiero amarrarlo tanto en el proceso constituyente, pero lo que se viene aquí en más puede ser una fuente de energía y una fuente de negocio tremenda para el país. Aquí solamente van a ser empresas privadas, van a haber, o podrían haber empresas estatales para configurar un poco cómo se va a producir esto, va a haber una matriz estatal, acompañar un joint venture entre el mundo estatal y el mundo privado. ¿Cómo usted se imagina la industria del hidrógeno verde en nuestro país? ¿Una gran codelco del hidrógeno verde? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo primero, nosotros creemos que aquí van a participar actores públicos y privados. Y es muy importante el rol que tenga el Estado, sobre todo en la etapa inicial. Entonces, nosotros hoy día en Chile ya tenemos, ya tenemos más de 20 compañías desarrollando proyectos de hidrógeno verde y en la mayoría de las regiones que ya hemos repasado. Nosotros, ENAP, por ejemplo, la empresa nacional del petróleo, que además está haciendo proyectos de energía, tiene un proyecto piloto de producir hidrógeno verde a partir de energía eólica en Magallanes, ¿no es cierto? Está en una etapa temprana, pero ENAP puede tener un rol muy importante ahí. Codelco es un comprador y un eventualmente productor natural de hidrógeno porque, como le decía hace poco, el hidrógeno podría reemplazar el diésel en los camiones mineros, ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos, vamos a poner un fondo de, en una primera instancia, 50 millones de dólares, que lo que va a hacer precisamente es apoyar al desarrollo de proyectos de hidrógeno en la etapa temprana, ¿no? Que es más difícil. Y ahí vamos a hacer un concurso abierto, transparente, competitivo, a ver cuáles son los proyectos que tienen más potencial de acelerar el desarrollo de la industria. Pero yo me imagino que esta va a ser una industria con muchos actores, locales, internacionales y públicos y privados también. Ministro Juan Carlos Llobet, le pido que se mantenga en contacto con nosotros. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el Ministro de Energía Juan Carlos Llobet, un tema fundamental de futuro como el hidrógeno verde. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el Ministro de Energía Juan Carlos Llobet sobre este plan de acción que busca convertir a Chile en el líder mundial de producción y exportación de hidrógeno verde. Ministro, a ver, aterrizándolo más a la conversación hogareña. ¿Podríamos ver un hogar que funcione, los artefactos, por ejemplo, hoy día la cocina o cosas así con este tipo de combustible automóviles que funcionen con este tipo de combustible o no es tan posible? Sí, en el futuro, sí, quizás no a la vuelta de la esquina, pero, por ejemplo, el hidrógeno se puede inyectar a las redes de gas natural y mezclarlo con el gas natural sin muchas adaptaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros de hecho estamos trabajando en incorporar cuotas a las compañías que distribuyen gas natural para que en las mismas redes donde distribuyen ese gas hoy incorporen gradualmente porcentajes de hidrógeno verde, ¿sí? Y en los artefactos de las casas funciona básicamente igual, no hay que hacer muchas adaptaciones, sobre todo si el porcentaje de hidrógeno es relativamente bajo, ¿sí? Hay que estar seguro que las redes tienen las medidas de seguridad, pero en esencia funciona igual que el gas natural. En términos de transporte, ya existen autos a hidrógeno, ¿no es cierto? Y eso, el hidrógeno tiene una cosa que nos hablamos al principio, pero tiene una alta densidad energética, eso significa en simple que con muy poco peso tiene mucha energía, entonces, por ejemplo, un auto muy eficiente con benzina, digamos, uno puede andar 100 kilómetros si es un auto que da, digamos, 15 kilómetros por litro que es eficiente, necesita más o menos 6 o 7 litros de benzina, digamos, 6 o 7 kilos, un poco menos, 5 kilos, digamos. Con un kilo de hidrógeno uno puede recorrer los mismos 100 kilómetros en un auto, ¿sí? Entonces, es mucho más liviano para mover la misma cantidad de energía, de hecho, hace mucho tiempo los cohetes espaciales usaban hidrógeno, el Apolo 11 cuando fue a la luna, el combustible que usó fue hidrógeno, porque es liviano y tiene mucha energía, ahora, tiene mucho volumen, entonces hay un desafío de compresión, de comprimirlo, ¿no? Pero entonces, se puede usar también el transporte y las estimaciones muestran que el hidrógeno va a ser muy útil en el futuro, sobre todo para el transporte de larga distancia, porque las baterías, los autos eléctricos, funcionan bien, sobre todo para distancias más cortas, pero para distancias más largas, la autonomía del hidrógeno va a funcionar mucho mejor. ¿Y es posible proyectar hoy día, ministro, usted dice, claro, es más liviano, pero liviano para el bolsillo, o es difícil hoy día decir cuánto podría costar, porque todavía es una tecnología que hay que avanzar mucho? Sí, hoy día el hidrógeno verde es mucho más caro que el petróleo, o por lo menos dos veces más caro, más o menos, pero nuestras estimaciones es que antes que termine esta década, entre el 2027, por ahí más o menos, debiera llegar a un costo de producción que lo haga competitivo con el petróleo. O sea, y eso está muy cerca, o sea, siete años más está a la vuelta de la esquina, hay que empezar a hacer las cosas hoy día, y lo que tenemos que hacer para que pueda ocuparse en todos estos sectores, entre muchas otras cosas de hacer la regulación. Entonces, por ejemplo, yo le decía, hay autos a hidrógeno, ya funcionan, existen en muchas partes del mundo, pero hoy día uno se compra un auto con hidrógeno en Chile, no sé, y va a sacar la revisión técnica y la persona que lo revisa no va a saber por dónde empezar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer la normativa en transporte, en calefacción domiciliaria, en industria, etcétera, para que se pueda desarrollar esta industria, y una de las cosas que estamos haciendo en la estrategia es precisamente desarrollar esa regulación. Ya identificamos todas las brechas de regulación que tenemos que llenar hace varios meses y estamos empezando a redactar la regulación para llenar esos pasivos. Ministro, también lo decíamos en la presentación, puede ser una, y va a ser, una importante fuente de creación de puestos de trabajo y también de inversión en el país que es tan importante, sobre todo por el momento que estamos pasando, pero pensando aquí a 20, 30 años más. Sí, las proyecciones, usted dio los números por ahí, pero son gigantescos, ¿no es cierto? Y yo diría que el desafío no solamente es atraer inversión, sino que, como decía al principio, lograr que esa inversión ocurra en los lugares geográficos donde están los recursos naturales para llevar ese desarrollo descentralizado, generar puestos de trabajo, y una cosa que es muy importante es que ojalá nosotros, y eso es parte de la estrategia también, ¿no es cierto? seamos capaces de que se vayan formando, junto con el desarrollo de esta industria, se vayan formando capacidades de nuestras personas, digamos, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, en las distintas regiones del país, sean ellos, ojalá, expertos en este tema, ¿no? Y que no venga gente de afuera con la capacidad, sino que esto nos permita al desarrollo de la industria desarrollar capacidad y capital humano local, ¿no? Que ojalá eso lo podamos también incorporar como parte de lo que queda en Chile con el desarrollo de esta industria, y por eso vamos a trabajar con el Ministerio de Ciencias y con otros ministerios para desarrollar esas capacidades a nivel local. Esto puede significar, aquí terminando, ministro, un cambio 180 grados respecto a la discusión de combustibles, de energía que estamos teniendo en nuestro país, esta energía, hace rato que estamos con el tema de las energías renovables no convencionales, pero el tema del hidrógeno verde puede ser un cambio en 180 grados respecto a la discusión que se está llevando en nuestro país, exitosa discusión durante los últimos años? Claro, es complementaria, porque nosotros estamos avanzando muy rápido en reemplazar los combustibles fósiles como el carbón, por ejemplo, generación eléctrica por energía renovable, tenemos tanto potencial de generación de energía renovable que el hidrógeno no abre otro espacio para aprovechar esa energía renovable, pero como decíamos al principio, puede transformar nuestra matriz energética en muchos otros sectores donde hoy día usamos muchos combustibles fósiles, generar empleo, crecimiento, descentralizado, y además poner a Chile en el mundo, solamente para cerrar, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero ayer y anteayer tuvimos un seminario internacional de hidrógeno y hablamos de Chile y tuvimos más de 5.000 personas conectadas de todas partes del mundo, literalmente, y eso lo que hace es que permite poner a Chile en el radar del mundo, mostrar nuestro potencial y atraer a muchas personas que vengan a invertir en Chile, a traer innovación, conocimiento que nos permita desarrollar esta industria y aprovechar el enorme potencial que tiene. Juan Carlos Lloven de Ministro de Energía le agradecemos este contacto, este espacio, esta conversación de futuro aquí en Mirada Económica, que le vaya bien. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Y a todos ustedes sigan en la sintonía de Canal 24 Horas, esto fue Mirada Económica, nos puede escribir arroba Mirada Económica, preguntas, sugerencias, lo que usted quiera, siga acompañándonos en nuestro canal de noticias. Chau, chau. Mirada Económica Mirada Económica